VINQUI DEMENCIO ¿Qué me importa? Es historia El producto de una nueva euforia Cuarto oscuro, no hay futuro Y la espada de mi rey Arturo Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Invítame a tu casa Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Invítame a tu casa VINQUI DEMENCIA Invítame a tu Demencia Conciencia Lo pagaste con tu puta ausencia Divido Comigo Dormiste papo, todo es mío Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Invítame a tu casa Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Invítame a tu casa Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Invítame a tu casa Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Invítame a tu casa Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? Recuerdo, te quiero, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal!